K-pop es cultura, hip hop no es la forma de música, es la vida, es el camino de la vida, el camino de vivir, y luego te dices todo el día y te estás sorprendido por mí, siendo de los Bronx, es mi vida. Todos los latinos que oyen hip hop, que son fanáticos de hip hop, sabían que punk era el libro. Considerado como uno de los mejores letristas de rap, sus letras estaban llenas de rimas complejas, eficiencia técnica, además de tener un control de la respiración excepcional al rapear, algo muy fascinante para los oyentes. Christopher Lee Ríos, nació el 10 de noviembre de 1971 en el Bronx, Nueva York, de padres puertorriqueños, creció en una comunidad puertorriqueña al sur del Bronx junto con varios hermanos. En sus primeros años le fue bien en la escuela, era un gran deportista, participó en atletismo, le encantaba jugar baloncesto y también estaba inscrito para entrenar en boxeo, pero se fue de la casa a la edad de 15 años debido a su difícil vida familiar y finalmente abandonó la escuela secundaria a finales de 1980. Como resultado, estuvo sin jugar durante algún tiempo. Más tarde recibió una gran cantidad como compensación de las autoridades de la ciudad, derivada de un incidente en 1976, donde se rompió la pierna mientras jugaba en un parque. Durante este tiempo comenzó a sufrir de depresión, derivada de su infancia turbulenta y la superó comiendo en exceso. Entre las edades de 18 y 21 años, el peso de Christopher se disparó. Christopher se interesó por el breakdowns y el rap, era un momento difícil para él, ya que a veces no tenía hogar. En unos pocos años después, tuvo la presión adicional de ser un padre joven, cuando él y su novia de la escuela secundaria, Lisa, tuvieron su primer hijo juntos. Se casaron en 1990 y tuvieron dos hijos más. Respondió al estrés de la vida comiendo más. Christopher inició su carrera como rapero escribiendo letras de rap a finales de 1980 e inicios de 1990. Pronto formó un grupo de rap llamado Full Eclipse, con raperos como Lyrical Assassin, Joker Jams y Tom. Aunque grabaron varias canciones, ninguna fue lanzada. En ese momento, el nombre de rapero de Christopher era Big Mondao. Más tarde cambió su nombre a Big Punisher, que se acortó a Big Pong, inspirado del antihéroe de cómic de Marvel The Punisher. No fue hasta 1995 que Big Pong conoció a Fett Joe, quien no solo reconoció su talento, sino que se convirtió en su mejor amigo. Big Pong se unió a Terror Squad, un grupo de raperos latinos asociados con Fett Joe. Fett Joe incluso ayudó a negociar el contrato de Big Pong con Low Records. En el mismo año, Fett Joe lanzó su segundo álbum, Jilus One's Envy, en el que Big Pong hizo su primera aparición profesional en la canción Watch Out. También apareció en la canción de Fett Joe y Fett Water con Rick Wan y Orch Meketton. En 1996 apareció junto a Fett Joe en la canción No Mercy, del álbum debut de Flesh and Bone. En 1997 Big Pong comenzó a prepararse para su álbum debut y comenzó a grabar canciones para él. Lanzó I'm Not A Player, su primer sencillo, que sería parte del álbum. La canción alcanzó el puesto número 57 del Billboard Hot 100. Ese año también apareció de manera destacada en Off The Box, de The Beat Notes. El 28 de abril de 1998 Big Pong lanzó Capital Punishment. El álbum alcanzó el puesto número 5 en la lista Billboard 200 y el número 1 en la lista Top A1B álbum durante dos semanas. Fue nominado a Mejor Álbum de Rap en los Premios Grammy de 1999, pero perdió ante Jay-Z. El álbum contó con colaboraciones con raperos establecidos como Whitecraft Young de los Fugees, Busta Rhymes, Knorr, Fat Joe, Prodigy e Inspecta Deck. Gran parte del éxito del álbum se deben a los sencillos Still Not A Player, un remix del primer sencillo de Pong, I'm Not A Player. Y Twins, Deep Cover 98, donde se aprecia uno de los versos más icónicos y recordados de Big Pong. La combinación dinámica de habilidades de rima de Big Pong inmediatamente capturó la atención del público como un letrista destacado. Su trabalengua junto con el Spanglish de Nueva York lo solidificó como uno de los mejores raperos del momento. El álbum finalmente vendió más de 2 millones de copias, convirtiéndolo en el primer rapero latino en obtener platino. Big Pong desarrolló una base de admiradores sustancial y se convirtió en un héroe en la comunidad puertorriqueña. Estaba orgulloso de su herencia y a menudo la mencionaba en sus letras, e incluso a veces se cubría con la bandera de Puerto Rico. Este año apareció en la canción Benjamin Can't Threat, del tercer álbum de Fat Joe. También apareció en la serie de televisión Moesha. En 1999 el grupo de raperos Terror Squad lanzó su álbum debut, The Album. Aunque el álbum no le fue bien comercialmente, recibió elogios de la crítica. El álbum estaba destinado a sentar las bases para que todos los demás miembros del grupo lanzaran sus proyectos en solitario. Big Pong actuó como Panny en la película Tiger Downwater en 1999. Película en la que también aparecían otros raperos como Fat Joe, McTain, Ice Cube y MCA. Trataba sobre raperos de la costa este y oeste. En el mismo año protagonizó Orban Menes, una película de terror que también contó con Fat Joe, Snoop Dogg e Ice T. Big Pong también aparecería en canciones de Mr. Ser On and From NY To And Out. Y con Javi Dean On Point. Con un peso de alrededor de 400 libras, Big Pong se hizo más pesado a medida que se hacía más exitoso. Con la ayuda de su amigo Fat Joe trató de perder peso e incluso asistió al programa dietético de la Universidad de Duke en 1999. Big Pong sí perdió peso, pero no por mucho tiempo, ya que abandonó prematuramente el programa. Y finalmente recuperó las 80 libras que perdió y agregó más constantemente. Simplemente moverse y manejar los asuntos del día a día se convirtió en un desafío debido a su tamaño. Pero Big Pong aún lograba asombrar al público cuando actuaba en vivo. En enero de 2000 apareció en Feelings of God de Jennifer Lopez con Fat Joe. De hecho, se suponía que Big Pong aparecería en Saturday Night Live con Jennifer Lopez y Fat Joe para interpretar la canción el 5 de febrero de 2000, pero canceló porque no se sentía bien. Por esa época, Big Pong, su esposa y sus hijos se hospedaban en un hotel en White Plains, Nueva York. Estaban allí porque estaban trabajando en su casa del Bronx. El 7 de febrero experimentó dificultad para respirar. Se desplomó en su habitación de hotel. Su esposa llamó al 911, pero los trabajadores médicos de emergencia no pudieron reanimarlo. Con solo 28 años, Big Pong murió de insuficiencia cardíaca y pesaba casi 700 libras. La comunidad de hip hop, especialmente la latina, lamentaron el fallecimiento de una de sus estrellas. Miles de fanáticos asistieron a su velorio en el Bronx. Para honrarlo, una empresa local de pintura de letreros, Tad's Crew, pintó un gran mural sobre él en un edificio de su vecindario. Amigos famosos también apresaron su dolor por su muerte. Era una fuente de orgullo para la comunidad latina. Un gran artista y una gran persona, dijo Jennifer Lopez a MTV. Perdí a un hermano, dijo Fat Joe. El 22 de febrero de 2000, se lanzó el álbum debut del grupo Deeds, donde Big Pong colabora en dos canciones. Si bien Big Pong no era miembro oficial del grupo, era muy cercano a ellos. Dos meses después de su muerte, se lanzó el segundo álbum de Big Pong, G-Baby. El disco lleno de sus trabalenguas característicos y referencias culturales latinas, ascendió al número 3 en la lista de álbumes, y alcanzó la cima de la lista de álbumes de R&B Hip Hop. También obtuvo el estatus de disco de oro dentro de los 3 meses posteriores a su lanzamiento. Al año siguiente, una compilación de su trabajo en Dangerous Pichy, también fue lanzado, sirviendo como despedida final para el rapero. Recopiló algunos de los grandes éxitos de Pong, material inédito, numerosas apariciones especiales y remezcla de grandes versos. El 15 de septiembre de 2009, se estrenó un documental, Big Pong The Legacy, como tributo al artista. Incluyó entrevistas con artistas, actores, amigos cercanos de Big Pong, y otras personas cuyas vidas se vieron afectadas por su muerte. Si te ha gustado este video dale like, coméntame que te pareció, suscríbete si no lo estás y activa la campanita, y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias. 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 Gracias.